Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, abriendo caminos o cualquier cosa que necesitéis, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede. Y yo os ayudaré aquí y ahora a cumplir vuestros sueños, porque la magia existe y nos ayuda a avanzar y conseguirlo más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura, Tauro, con cuatro barajas. Tengo este hermoso oráculo para saber qué te espera en el amor en esta semana de octubre que acabamos de empezar y próximos tres meses. Aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, los sueños, el subconsciente y la luna. Para saber qué debéis de hacer y cómo conseguir la unión que tanto deseáis o encontrar una nueva persona. Todo es posible, amigos. Mi baraja de mensajes con 110 cartas para saber qué pensó esa persona de ti la última vez que te vio, qué siente en este momento y qué recuerda cada vez que piensa en tu nombre. Tauro. Voy a dejarlas aquí y comenzaré con mi baraja de almas y llamas gemelas. 120 cartas que están basadas en el tarot y que nos viene a decir lo mismo que nos dicen las cartas, amigos. Que podemos conseguir lo que deseamos, nuestra unión, ser felices con nuestra alma, llama gemela. ¿Qué debemos hacer para conseguirlo? Las cartas también están a modo de consejo y también nos pueden hablar del mundo más material. Si estabais esperando un nuevo trabajo o dinero, nos lo van a decir. Tauro, comenzaré sacando vuestras iniciales. Tauro en el amor. Tauro, Tauro en el amor, Tauro. Y estas son para vosotros y tengo la V, la R, la X, la L, la E, la C, la I y la A. Y yo he sentido al ver la V y la E que es una persona que te está mirando. Te observa, Tauro, te veo. Esto es lo que me dice mi intuición. Y voy a sacar un número para vosotros esta semana. Aquí están del 0 al 9, como veis. Y uno de ellos puede ser importante para vosotros. Un cumpleaños, celebración, aniversario, el día que conocisteis a esa persona, vuestro número de propósito de vida, ¿cuál va a ser? Y este número, Tauro, y este número es el 0. El 0 que a mí me encanta porque representa a Dios. Es un número, forma geométrica, perfecto. Y está hablándome del loco. Como los nuevos comienzos que podéis tener saltando al abismo, lo que hace él. Un 0 de inspiración y que también se encuentra en la carta del mundo como un óvalo. Comienzos y finales que serán eternos. Este 0 va a marcar esta semana y la tirada de hoy. Tauro, gracias a todos de corazón por haber llegado a nuestro canal, por vuestras suscripciones, likes, comentarios, porque me encanta escucharos, leeros, respondo siempre que puedo y es lo que más me gusta, amigos. Cada mensaje que recibo. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento, creyendo en vuestra unión, en que es posible amar, ser amados y que estamos aquí con muchos propósitos. Y el más importante para mí es el amor. Gracias de nuevo y ahora, Tauro, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comenzamos, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre? Y próximos tres meses para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Para Tauro, Tauro. Ya habéis visto la carta que es. Yo acabo de verla. El mago, amigos míos. Este número cero marcaba el inicio de un viaje con el loco, que es el primer arcano del tarot. Y la primera carta que he saltado para vosotros es el mago, el número uno. Y sí que va a haber comienzos y realidades que estáis imaginando, pensando en vuestra persona, en algo más material, y que se va a manifestar en la tierra, amigos míos. Una persona que piensa en ti es muy fuerte, poderosa, que puede tener muchas habilidades y que tú conoces. Puede tener varios oficios o que esté liderando algún tipo de negocio o que mande sobre otros. Una persona con mucha energía masculina como es el mago y que está haciendo algo en oculto, porque es un brujo de la antigüedad. Quiero también con esta carta que vosotros confiéis en vuestros tones, los desarrolléis y en las facultades que tenéis, porque el mago no aprende simplemente por los tones psíquicos o por las percepciones o la intuición, sino porque ha trabajado con mucho esfuerzo. Por eso yo puse una bailarina que está aquí y que ha tenido que luchar mucho y esforzarse para conseguir sus sueños. El mago viene a manifestar vuestra realidad y está hablándome de la ley de la correspondencia, ley de Asunción. Lo que imaginéis, Tauro, en vuestra mente, como hace el mago creando vida y abajo, arriba, porque hay flores con su cirio pascual y abajo, vosotros lo podéis manifestar en la materia. Creed en vuestros sueños, seguid confiando en todas las destrezas y fuentes de energía que tenéis, porque si hay una persona que está avanzando hacia ti y lo está haciendo en oculto con este mago. Número uno, hablándome de nuevos comienzos. Voy a poner aquí Mercurio y está hablándome de Virgo y vais a tener comunicación con esta persona, porque el planeta Mercurio me habla de los negocios, de los viajes, y era un dios que tenía alas en sus sandalias y en su casco para moverse rápidamente. Vais a tener noticias de esta persona. Algo os va a comunicar y puede ser a través de internet, redes sociales o que sea cara a cara. Se acerca y también Géminis, un signo de aire. Una persona que es muy resuelta y con mucho poder, como este mago. Que le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre, octubre y próximos tres meses para Tauro. Que le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre. Vamos a ver, Tauro, porque tengo aquí una separación. Como yo estoy grabando, amigos, todavía en esta semana de septiembre, perdonadme. Octubre. Separación. Tengo un nueve de espadas, hablándome de Géminis. Mucho dolor entre vosotros dos. Una persona que tenía ahí, muy inspiradora, que está en oculto y que sin embargo un día decidió irse, marcharse. Nueve de espadas que han estado sobre ti con muchas lágrimas. Pesar. Una chica que se fracturó en un cristal y que no pudisteis ver ni siquiera la propia realidad. Que vuestros sueños empezaron a desvanecerse. El mago os dice que tengáis fuerza. ¿Por qué es posible crear vuestra realidad desde arriba? Porque el mago está en la sepira número uno de Keter, hablando de nuestro chakra corona. De todos los dones que Dios nos da a través de esa sepira. Y luego va dándonos todo el mundo más material, dones, percepciones, equilibrio a través de todos los sefirot que hay en el árbol de la vida. Amigos, creed en vuestros sueños. Alejad los malos pensamientos que tenéis con este nueve de espadas porque no podéis derruir vuestra persona tampoco. Hay mucha culpa por lo que os hizo. Estos pensamientos deben alejarse. Una carta que está muy unida a las estrellas y a todas las constelaciones de los planetas y de los signos zodiacales que se encuentran en esta carta. No estáis solos, Tauro. Vais a poder seguir luchando por vuestro amor y vuestros sueños. En esta noche, que sí se encuentra oscura, os habéis sentido casi desfallecidas, que no podíais continuar. Hay esperanza. Vais a salir de este nueve de espadas, amigos. Voy a poner... Tengo aquí Géminis también. Se repite de nuevo el aire. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y en los próximos tres meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro? Mucho dolor, Tauro. Un diez de espadas, nueve. Una persona que pudo dejarte con una gran traición. Otra persona alrededor, una triangulación, te dejó completamente abandonada en el suelo. Has pasado noches oscuras pensando en esta persona. Y él o ella también tienen muchísima culpa porque al lado de esta gran carta como el mago tengo estas tos. Hablando de tanto pesar, una persona que no dudó. No dudó en desgarrar tu corazón ni todas las partes donde te encontrabas físicamente has estado casi paralizado, Tauro, sin poder moverte. Y pensando mucho durante las noches, has estado viendo tu móvil o en las redes sociales. Si has encontrado a esta persona, te has encontrado aún más aislada. Vas a recuperarte porque tengo nuevos comienzos para ti. Un uno, un nueve y un diez. Vas a remontar y a renacer, Tauro. Que le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses. Que le depara a Tauro en el amor. Tengo aquí, amigos, cartas que me hablan de reuniones y en la base de la baraja, amigos, para que vosotros lo veáis, todo lo que me tienen que decir nuestros guías. Un tres de copas donde hay celebración al lado de la carta arcano mayor de los enamorados. Hablándome de Géminis, un signo que se repite desde la primera carta para vosotros, Tauro. Una persona que sí desea ser feliz a tu lado, brindar contigo, como este tres de copas, cáncer y Géminis juntos. Amor mío, eres mi alma gemela, como la carta de los enamorados. Tú eres para mí y estoy junto a ti y bajo el arcángel San Rafael que bendice nuestra unión. Quiero celebrarlo, casarme contigo, tener hijos, porque son cartas que me hablan de nacimientos, de un profundo amor y, sin embargo, algo se paró. Hay mucha culpa alrededor de esta persona. Pudo ser que te dejase por alguien más porque tengo el siete de espadas. La carta de la justicia y mucha culpa alrededor, pesando sobre él, amigos, y vosotros llorando muchísimo. Hay que tomar decisiones importantes con la carta de los enamorados porque es un número seis. Me habla de sacrificios. Hay algo que hay que dejar atrás. Puede ser una persona o una situación en particular y siento para vosotros que debéis de renacer y creer en este arcángel que está plasmando, manifestándose en esta tirada. La carta del tres de copas con cáncer, los enamorados, almas gemelas que se besan, se aman, son el uno para el otro. No siempre es una persona, aunque como veis tengo cartas que me están diciendo que vuestra persona no fue completamente honesta y que habéis tardado mucho tiempo en creer en vuestro sueño. Las almas gemelas o llamas como vosotros lo sintáis, existen, existimos y estamos aquí para estar juntos y a lo largo de la vida hay procesos muy difíciles. Tomamos decisiones que no son las más adecuadas. Tu persona va a tener que darte una gran explicación, Tauro, y voy a poner, ya he puesto Géminis aquí y tenemos la carta de reunidos para todas aquellas personas que estáis a distancia. Diez de espadas, cuánto dolor con Géminis, que se repite muchísimo. Hay un reloj, es importante que lo veáis porque está hablándome de todos los signos del Zodíaco, igual que en esta carta del nueve de espadas porque las estrellas, el destino, el universo, están aquí en estas dos cartas. Va a haber renacimiento y luz para todos vosotros. Una persona que se siente culpable por dejarte. Cuando yo hice la carta de la culpa había una mujer que está llorando porque habéis podido estar en una relación de tres o tú tienes una pareja, Tauro, y te ha costado salir de esa situación. Ha habido tantísimas lágrimas y este pesar. No quiero que os sintáis culpables si habéis tenido que atravesar un divorcio, una separación o encontrasteis a esta persona cuando teníais una pareja o él o ella. No siempre encontramos a nuestra alma llama gemela cuando estamos libres y tenemos 20 años. A veces no sucede así, amigos, nos tenemos que separar. Hay hijos, yo entiendo todas estas situaciones. Es hora de dejar la culpa atrás. No tengo un 5 de copas ni tampoco un 6 de espadas donde aparece mucha agua pero quiero deciros que dejéis todo este pasado atrás y esta persona cuando regrese tiene que redimirse, tiene que espiar todo lo que ha hecho. Karma y la carta del 7 de espadas hablándome de acuario. hubo mentiras dentro de vuestra relación, engaños, algún tipo de máscara que esta persona se pudo poner y personas, no solamente la tuya, Tauro, que no quisieron que vosotros dos estuvieseis juntos. Hay mucho dolor. Personas que están alrededor continuamente y que siembran dudas en vosotros dos detrás de lo que vosotros veis, estos rayos, relámpagos, cielos tan oscuros que hay y que pesan y sobre todo lo siento en la noche para vosotros dos va a haber también el sol y se va a despejar todo. No confiéis en todas las personas y todo lo que os hizo vuestra persona va a ser redimido y perdonado si vosotros así lo deseáis. El perdón debe de llegar y debemos de hacerlo porque es un don divino. La carta de la justicia me está hablando también de comunicación y de que tu persona necesita hacer este viaje o esta etapa porque hay una balanza que es igual para todos porque la justicia no hace diferencias entre estatus social o edades o lo que hayamos hecho es para todos igual. Pesará su corazón y una pluma de avestruz y su corazón tiene que ser tan ligero para poder estar contigo. Tú tienes el poder de perdonarle Tauro y perdonarte a ti mismo y de poder quitarte esta culpa que no la mereces. Siento con el día de espadas nueve de espadas y la carta de la justicia veis esta chica está sufriendo muchísimo ha habido severas lágrimas y un momento donde creísteis que vuestro amor no era posible. La carta de la justicia con Libra viene a balancear vuestra vida va a haber una comunicación y una reunión porque tengo una pareja igual que los enamorados que por fin se deciden a estar juntos para que podamos tener un reencuentro es necesario esta carta de la justicia y el juicio final poder elevarnos ascender no llevar ningún equipaje detrás de nosotros aunque este equipaje puede ser material porque haya un viaje para las personas que estéis viviendo en otros países que conozcáis esta persona solo por un chat por una cámara o estéis en la misma ciudad o quizá viviendo dentro de la misma calle eso no va a importar porque yo hablo de viajes escapadas excursiones algo que podáis hacer entre vosotros dos y que al fin os abracéis y beséis como estas dos cartas y lo celebréis como el tres de copas brindando con un buen vino o champán si os gusta y con personas que os quieren mucho bien con ese tres de copas reunidos por fin después de vivir tanta desesperanza vosotros dos voy a poner acuario en este siete de espadas y ahora sacaré mi baraja para saber qué más quiere deciros esta persona palabra por palabra Tauro Tauro qué quiere decirle esta persona a Tauro que no se atrevió a decirte qué quiere decirle esta persona una persona que te está espiando mensaje ocho de bastos estoy llegando Sagitario Tauro qué más quiere deciros indivisible siente vuestro dolor y tú también lo sientes a él ceguera adicción amistad promesas almas y llamas gemelas amigos míos espionaje paje de espadas acuario libra y géminis soy tan cobarde que te veo en las redes sociales en secreto guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día una persona que está en oculto como ese mago y está haciendo todo lo necesario para estar contigo reunirse hacer un viaje tener algún tipo de movimientos con el planeta mercurio almas y llamas gemelas nuestra conexión es divina al conocerte mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor o una mujer ayudasteis muchísimo a esta persona a completar etapas de su vida que han sido muy trascendentales promesas dos de pentáculos estoy hablando de capricornio pudo haber otra tercera persona perdóname por no cumplir lo que te prometí esta persona te hizo algún tipo de promesa o te escribió te lo dijo verbalmente y no pudo tuvo que marcharse lo hizo él porque fue su decisión aunque no estemos casados tú serás siempre mi gran amor capricornio en esta carta amistad muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti necesito saber que estás bien y además te espía vosotros lo sabréis adición echo de menos tu voz tan sexy tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchaba más puede ser que en alguna ocasión hayáis estado de viaje o compartiendo una habitación te deseo tanto que iría a buscarte corriendo le encantas como persona físicamente tu voz tu cabello todo lo que representas como una emperatriz ceguera estoy atrapado por mi indecisión dame tiempo pero si no me esperas lo entenderé tengo indivisible hay días en que me pesa el cuerpo es como si pudiese sentir tu dolor físicamente nueve diez de espadas la carta de la justicia culpa siete de espadas vuelve a repetirse este dolor incesante que siente tu persona y tú también has estado ahí Tauro va a haber liberación para ti no solo por las cartas los números me están indicando nuevos ciclos mensaje estoy llegando ocho de bastos sagitario ocho bastos que están en el aire porque hay una persona que sí desea comunicarse que te está mirando que tú sabes que está ahí Tauro y va a decirte algo va a ser una comunicación a través de una red social un mensaje un email y va a ser una sorpresa porque estos ocho bastos tienen mucha inspiración y van a llegar en el momento en que menos te lo esperes si hay un proyecto Tauro porque con estos ocho bastos yo estoy viendo mucha fortaleza y creatividad que desees llevar a cabo vas a hacerlo también ocho bastos sagitario voy a poner aquí sagitario cuando hay una conexión muy grande entre las personas almas y amas gemelas nos sentimos como esa carta indivisible no solo sentimos el dolor de la otra persona o sus lágrimas que no puede dormir siento que los dos os habéis despertado a la par muchas noches que quizá habéis mirado vuestro móvil y os habéis encontrado en ese momento voy a sacar el tarot para saber algo más Tauro que le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Tauro que le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses Tauro que le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre tengo aquí una reina de espadas una gran consejera y en esta baraja es muy especial siento que creo que es la primera vez que salta amigos y voy a ver lo que tengo en la base de la baraja amigos en los enamorados vuelve a decirme lo mismo un nuevo viaje para los dos la rueda de la fortuna ocho de espadas Géminis una persona como tú Tauro que se ha sentido en las noches en su casa porque en esta baraja está hablándome de una habitación no como en la baraja original de Raider White donde aparece un río agua alrededor aquí no hay muchos libros una televisión una radio alguien que os pudo bloquear no decir todo lo que sentía por ti y se ha sentido sumergido en sus propias pesadillas está en esta habitación como si estuviera en un cohete espacial en el universo ni siquiera mirando las estrellas pero sus ojos su chacra del tercer ojo sí que te está observando hay muchos fantasmas ¿veis? hay culpa alrededor muchos sentimientos palabras recuerdos que tiene de ti con estas espadas que son sentimientos muy negativos hay que liberarse con esta carta una persona como tú que ha estado en esas noches muy pendiente de ti rueda de la fortuna con acontecimientos inesperados pueda ver regresos un viaje comunicación estoy aquí amor en esta rueda girando para ti porque ahora me pongo un traje de bailarina y estoy en las estrellas haciendo girar nuestra rueda con todos los elementos de la tierra puedo llegar hasta ti con este viaje porque tengo el 6 de espadas acuario hablándome de movimientos del destino y las estrellas más que nunca como los veis aquí estrellas plagadas en esta baraja de tarot para ti rueda de la fortuna que me habla amigos de sagitario que ya lo he puesto número 10 nuevos comienzos se acaban los ciclos tan desesperanzados que teníais esta reina de espadas con la carta de los enamorados pudo haber otra persona Tauro que quisiera estar o que impidiese esta relación pero yo he sentido esta energía cuando he visto esta carta no solamente que puede ser alguien más o un rival sino como una gran consejera como una persona que si te aprecia y te quiere porque esta reina de espadas que está hablándome de libra tiene mucho amor porque en su mano sostiene una rosa roja y una corona muy hermosa su pelo es azul en las estrellas como si fuera el océano infinito rondando su cabeza hablándome de muchos sentimientos y amor hay personas alrededor que pueden tener una energía femenina y que en realidad si te apoyen más que encontrar que haya un rival es cierto que hemos visto en las cartas Tauro que ha habido personas alrededor que puede haberlas una tercera persona pero esta reina de espadas viene a darte paz y tranquilidad con esta rosa libra aquí en esta carta los enamorados para vosotros amigos y este 6 de espadas que hermoso amor mío Géminis para vosotros en este arcano mayor número 6 6 de espadas Acuario deseo comenzar de nuevo contigo el número 0 nos lo estaba diciendo el 1 el 9 el 10 el 11 todo se repite para vosotros tú me enciendes y no es simplemente la cerilla que yo enciendo es que cuando la uno a ti a tu boca me produces una palpitación soy como esa carta indivisible quiero unirme a ti sentir este tallido de pasión remover mis instintos más primarios y estar contigo te estoy mirando frente a frente aunque tú no lo puedas ver físicamente pero estoy puede estar oculto en las redes sociales o en algún lugar o siento también que esta persona puede estar compartiendo para algunos un espacio de trabajo un proyecto amor eres tú a quien yo decido elegir los enamorados este sol o luna radiantes están hablándome del arcángel san rafael que os acompaña deseo iniciar un viaje contigo seis de espadas acuario con esta serpiente representando todo el renacimiento la verdad y soltar es una liberación con mucha sabiduría vais a hacer un viaje que puede ser físico para otros será un viaje metafórico donde hayáis tenido grandes dificultades mucho pesar y habéis ayudado tanto a otros y ahora vais a recibir vuestra recompensa porque os la merecéis las cosas bonitas de la vida llegan para todos están aquí en este mundo amigos creedlo creed que vuestro fuego siempre será eterno como en los enamorados muy hermosas cartas amigos míos y muy emocionada reina de espadas tengo aquí a libra géminis sagitario la rueda de la fortuna y este viaje una persona que como en la carta del mago con mercurio inicia movimientos pasos muy grandes para estar contigo y hay en estas cartas personas pueden ser vuestros familiares un padre una madre una hermana amigos consejeras que si estén pendientes y os vayan a ayudar en este camino sois almas llamas gemelas con la carta de los enamorados amigos míos vais a tener un encuentro muy hermoso y sé las etapas tan duras que habéis atravesado lo sé pero yo también las he tenido y podemos llegar a nuestro deseo final vividlo y creedlo y escuchad bien esta tirada varias veces porque las cartas os aconsejan muy bien voy a sacar este oráculo para saber algo más Tauro que le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses que le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses estaba sintiendo amigos a través de mi intuición con esta reina de espadas que esta persona viene a decir muchas verdades que han estado ocultas y aquí veo un gatito puede ser que tengáis alguna mascota y una rosa pueden ser las rosas vuestras flores preferidas aquí yo siento que hay mariposas hay mucha renovación para vosotros espiritualmente Tauro y una carta para vosotros Tauro tengo aquí miedo miedo que ha tenido esta persona es necesario que pongáis vosotros mismos y en adelante vuestras propias virtudes talentos que os decía yo con esa bailarina del mago tened confianza en vosotros mismos tengo aquí un enlace profundo anillo compromiso boda libertad todo se aclara es lo que yo os decía amigos mucha verdad justo cuando os estaba hablando de la reina de espadas porque ella es fuerte una persona que sujeta su espada y que siempre quiere alcanzar la verdad una persona que te ve con este ojo tan grande Tauro y en esa baraja que os he enseñado que he estado empleando de tarot vuestro as de pentáculos que es Tauroviru y Capricornio se representa por un ojo puede ser el ojo de Horus una persona que está muy atenta a ti el ojo se repite para vosotros es un símbolo muy importante miedo cuántas veces y siento que lo habéis tenido durante la noche no habéis podido dormir y buscando mucho tipo de soluciones verdad de respuestas para vuestra relación tengo esta carta amigos que habla del trabajo falta de confianza en vosotros mismos de confianza como el mago amigos por eso os digo utilizo barajas diferentes y todas se alinean es necesario que tú reconozcas las cualidades que posees Tauro si has querido hacer un trabajo deseas cambiar o estás a punto de iniciar una carrera de estudiar algo ten confianza en tus tones en las habilidades que has ido aprendiendo y en lo que harás desafíate a ti mismo como hace la bailarina una bailarina que también aparece en la rueda de la fortuna amigos va a haber muchos éxitos si seguís el consejo de las cartas libertad como un 7 de bastos cuando vi esta carta porque hay un globo que sube y unas cadenas que se están rompiendo gaviotas que me hablan de comunicación todos esos obstáculos que habéis tenido durante vuestra relación y en estas etapas que habéis vivido difíciles van a ser superadas como hacemos siempre amigos y vais a tener éxito y mucha libertad mi amor por ti es que se repite la carta de los enamorados y este profundo amor con el sol tengo mirada amigos por eso es necesario que las veáis varias veces este sol os he dicho o luna porque estamos en el universo y sin embargo yo lo siento como un sol muy radiante este sol está en vuestro corazón porque es una persona que os ama mucho y que vais a estar con ella que estáis ligados eternamente con un compromiso de por vida con dos anillos pudo haber sido vuestra pareja que hayáis tenido una relación estable que no pudiese darse un compromiso mayor para otros casos será vuestra pareja de hecho o novio novia o marido y está sonriendo es la que estaba en la base de la baraja amigos repitiéndose el mismo mensaje tú eres para mí el amor que tú sientes por mí yo te lo doy de vuelta siempre estás en mí agarrados entre el sol y la luna la contraparte como el yid y el yang energía femenina y energía masculina Tauro una tirada brillante con muchísimos mensajes espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificado queridos Tauro y que me contéis vuestra historia porque me encanta leeros y responderos siempre que puedo gracias a todos de corazón por estar aquí en nuestro canal por suscribiros poned un like activad la campanita me van a estar llegando nuevas parajas y una de ellas tiene tiempos divinos y unos mensajes que estoy esperando a que me llegue para poder utilizarla con todos vosotros y otras de tarot gracias a todos de corazón por todo lo que hacéis por vuestro apoyo sin vosotros no existiría ninguna tirada y estoy muy feliz de que estéis aquí yo os envío mis bendiciones amor mi corazón todo mi cariño quiero que seáis felices acabamos de comenzar el mes de octubre desde ahora hasta siempre porque la felicidad la podemos elegir y estar en paz con nosotros mismos las cartas os dan mucha luz como podéis ver y reencuentros muy bonitos y todo lo que vosotros queráis conseguir confiad confiad es la palabra que ahora estaba llegando hasta mi intuición en vosotros y en todo lo que sabéis hacer porque los dones no son míos amigos vosotros los tenéis de la misma manera el árbol de la vida nos habla de nuestro brillante intelecto de la verdad del amor de la superación de la fuerza de los dones psíquicos del mundo material de la luz del sol que siempre brilla para nosotros pues gracias Tauro por estar aquí y nos veremos en la próxima lectura dejadme en comentarios todo lo que queráis amigos o cualquier número o algo que veáis en particular un sueño y os contestaré gracias a todos y hasta la siguiente lectura Tauro Tauro